¡Suscríbete al canal! Y fue llevada por su madre hasta la sede de la Dinoes para visitar a su abuelo. Con ellas estuvo también Kiara, la primera hija del matrimonio, Vito Fujimori. Yo sé que Kaori y Kiara van a ser fuentes de fortaleza, tranquilidad para la familia, pero sobre todo para mi padre. Por otro lado, Keiko sostuvo que su padre tomó la decisión política de acortar el proceso al aceptar los cargos por espionaje telefónico, pagó a congresistas transfugas y la compra de cable canal noticias en su último juicio por el bien de su salud y no para salvar la campaña política del Fujimorismo. No teníamos las esperanzas de recibir justicia, entonces era mejor cortar por lo sano un proceso que desde ya, desde un comienzo sabíamos que iba a estar perdido. Señaló además que estos juicios no han afectado al partido, por el contrario, el primer proceso ha ayudado a que el Fujimorismo suba en las encuestas. Y yo creo que un proceso como el que se acaba de concluir también hubiese podido ayudar a que el Fujimorismo se mantenga o suba incluso en las encuestas. A su entender, hubo una carga política dentro del juicio de su padre. Y yo creo que una demostración de esa carga política fue la sentencia con referencia al secuestro agravado. Los dos, las dos personas, el señor Gorriti como el señor Dayer, en todo momento declararon que no habían sido maltratados ni habían recibido trato cruel. Finalmente señaló que la próxima semana inscribirá su partido Fuerza 2011 para las próximas elecciones generales.